Este lunes 23 de octubre, la diputada local Lizbeth Concha Ojeda rindió su segundo informe legislativo, el cual való como muy productivo en beneficio de la gente de su distrito y de todas y todos los oaxaqueños. Liz Concha dijo sentirse orgullosa por el trabajo que ha venido realizando en este periodo, ya que ha sido un año de grandes logros como legisladora, reconociendo el apoyo de sus compañeros diputados y diputadas para lograr 13 iniciativas aprobadas que incidirán en la vida de los oaxaqueños. Dentro de las iniciativas que ha presentado, se encuentra la que combate la discriminación laboral hacia las mujeres, la Ley 3 de 3 que impide que violentadores ocupen cargos públicos, la de inclusión a derechos políticos electorales de las personas con discapacidad, la de contrataciones preferentes a empresas y proveedores locales, la que sanciona a los malos asesores municipales y crean un padrón de asesores, y su participación en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la ley que otorga el apoyo para hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio, la ley que defiende los derechos de los adultos mayores que sufren violencia patrimonial, el apoyo a los niños y niñas con cáncer para que reciban atención médica oportuna, así como la asesoría a padres y madres, entre otras de gran relevancia. Estoy muy contenta, la verdad es que fue un año productivo, a pesar de ser oposición logramos los acuerdos, el respaldo de mis compañeras y compañeros diputados para que esté presentando 13 iniciativas aprobadas, pero lo fundamental es que inciden directamente en la vida de las personas. Pues hay que prepararnos, primero este es el último año, vamos a seguir trabajando, legislando, sobre todo tocando aspectos importantes como el tema del campo, y bueno, como saben soy secretaria general del PRI, entonces también hay que prepararnos para el proceso que viene, que se avecina, para ser muy competitivos y que podamos dar resultados muchas y muchas como en este caso Liz Concha. Nada, los invito a que nos sigan a través de mis redes sociales, me encuentran en Facebook como Lizbeth Concha, en Twitter ahora X como Liz Concha y en Instagram como Lizbeth Concha. Indicó que continuará trabajando en su función legislativa en este último año en la Cámara de Diputados, principalmente en temas importantes como lo es el campo. Además, como secretaria general del PRI, indicó que se estarán preparando para el proceso electoral del 2024 en busca de lograr buenos resultados. Durante este gran evento acompañaron a la diputada Liz Concha, familiares y grandes personalidades de su partido político, así como legisladores de Congreso local de diferentes afiliaciones partidistas. Asimismo, se hicieron presentes un gran número de simpatizantes y amigos de la legisladora. Con información de Luis Rojano e imágenes de César García, MVM Digital.